¡Ey! Buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos una vez más a mi canal y en esta ocasión os traigo 15 cosas que no debes hacer en México ¿Por qué? Bueno, la gente me lo ha pedido, vamos a ver qué pasa pero en México, qué es lo que no debes hacer yo ya sé una de esas cosas, así que bueno, vamos a ver, a lo mejor, quién sabe, un día de estos me destinan a México y ya lo estoy liando vamos a comprobarlo por cierto, recordad, el vídeo lo dejaré abajo en la descripción para que lo veáis vosotros el chaval se lo ha currado, él busca su información y le da caña yo simplemente estoy aquí a ver si es verdad o no viniendo de vosotros vosotros sois después los que me vais a decir si es verdad o no México, según la Organización Mundial del Turismo para el 2017 es el país más visitado por turistas en América Latina atraídos por sus bellezas naturales, riquezas culturales y una población adorable es cierto eso de la población adorable 100%, más que nada porque lo tengo comprobado quitando, quitando algunas cosas todo lo demás es bastante adorable normalmente aquí en España desde chiquititos también nos lo dicen mucho que son muy buena gente, que son gente muy cariñosa que son gente muy, que son muy buenas, que hay que conocerlos pero antes de visitarlos debes tener en cuenta una serie de consejos que de seguro te servirán para tener una mejor estadía, toma en cuenta que muchos de ellos son recomendaciones de otros viajeros por lo que si vas a viajar a México, no cometas los siguientes errores así que sin más, comencemos los mexicanos están muy acostumbrados a comer mucho picante, son expertos en ello por lo que si vienes de una cultura donde eso no es muy común, debes preguntar si la comida que te sirven tiene chile si la respuesta es no tiene chile, cómelos sin problemas pero en cambio, si la respuesta es un si rotundo, no lo pruebes, ni vayas a respirar cerca de él uno de los errores más cotidianos es preguntar si algo pica porque probablemente la respuesta sea, no, no pica y seguro terminarás con la boca hecha fuego porque lo más suave en picante para los mexicanos, para ti quizás amerite tomar mucha agua para pasar el picante entonces, no preguntes si pica, pregunta si tiene chile vamos, en otras palabras, los mexicanos son como los dentistas, ¿no? en plan, no te va a doler, o los médicos no te va a doler, te va a doler, te va a doler vas a morir directamente, malditos mexicanos no me pintáis así el tequila y el mezcal son dos bebidas insignias de México y no son cualquier trago por lo que lo mejor es que desde antes de conocerlas, ya las respetes lo recomendable es que tengas prudencia a la hora de consumirlos debido a que podrías perder el control fácilmente porque como ya te puedes dar cuenta, acá en México muchas cosas son intensamente fuertes iban a ser muy fuertes para mí en tal caso o sea, si son fuertes para la gente que bebe para mí va a ser demasiado porque no bebo, entonces ya me muero, ¿no? vete a tomar por culo lo que no he entendido es lo del limón o sea, porque, ¿qué pasa? le ponéis el limón y ya está, ¿no? o sea, en plan, es un decorado, ¿no? se sabe mejor así no sé, para los que lo hayáis probado decidme, ¿está bueno? en México, al igual que en otros países de América Latina sus habitantes suelen ser personas cálidas y amigables seguro se te acercarán más de lo que crees prudente y eso puede causarte cierto ruido pero no lo tomes mal ellos son así acá todos son familia y la buena energía está en su ADN eso es totalmente... eso es, y lo puedo decir, es totalmente cierto no porque tenga amigos mexicanos y tal sino porque ya... o sea, a ver, tengo amigos mexicanos pero no me refiero en ese sentido sino por el hecho de que, por ejemplo, en Discord o aquí en YouTube se toman mucho... al menos yo lo noto así se toma como mucha cercanía mucha confianza en poco tiempo yo soy así también pero tampoco te emociones se toma mucha cercanía y es... a mí me da un poco de cosilla, ¿no? porque es en plan, vamos a ver no me hables como que tienes mucha confianza pero ahora con esto lo entiendo o sea, con esto lo entiendo más no sé, o sea, a ver yo soy español y nosotros... nosotros normalmente somos unos chulos ¿qué le vamos a hacer? somos unos vacilones y cada vez que tú saltas con algo o con una broma siempre saltamos con... siempre saltamos con... no te tomes tantas confianzas que apenas nos conocemos ahora con esto pues me ha especificado un poquito más ¿por qué sois así? entonces ya me callo la boca o sea, le tengo que pedir disculpas a un chaval que le he saltado súper mal hostia, pues ahora me siento... me siento súper mal con él porque ahora con esto ahora lo entiendo un poquillo más hostia pues tiene razón, ¿no? tiene razón el hecho de que me he pasado con mucha gente la verdad es que me he pasado con mucha gente, ¿no? entendiendo esto pido disculpas a toda gente a toda aquella persona de la que me he pasado me he pasado de la raya, ¿vale? lo siento mucho, de verdad o sea, entendiendo esto ya me callo la boca y de verdad que... espero que me disculpéis los famosos restaurantes de comida rápida están en cada lugar que visites lo que no vas a conseguir fuera de México es su auténtica y original comida local por lo que disfruta de ella lo más seguro es que te enamorará y posiblemente será tu nueva comida favorita si es que ya no lo es estarás en un paraíso culinario aclamado en todo el mundo así que lleva contigo suficiente dinero como para que puedas vivirlo como se debe me ha entrado hambre cabrones no hagas eso vemos el ejemplo de los tacos una de las banderas gastronómicas de este país estos se venden en la calle como los hot dogs en Estados Unidos pero debes tener cuidado selecciona solo los que ves muy solicitados no solo porque seguro tienen una mejor fama claro, cuidando tu salud sino porque posiblemente son buenos tacos que me quieres decir que hay gente de verdad que vende tacos que son malos para la salud y eso puede pasar o sea no hay una no hay como una norma de cirquillo esto está bien o no está bien no hay una norma de esas o es que la gente hace lo que le da la gana no sé ya me lo contarais vosotros la comida mexicana es famosa por el mencionado picante la grasa los condimentos y otra serie de características por lo que si tu estómago no es tan fuerte es mejor tengas prudencia ve poco a poco y conociendo tus límites no querrás estar visitando al médico o perder tiempo enfermo o enferma si es una gastronomía deliciosa pero de cuidado quizás en tu país de origen ya tienes la costumbre de tomar agua directamente del grifo bueno esto no es recomendable en México debido a que el agua no es potable a menos que lo indiquen pero la probabilidad es baja por lo que lo recomendable es que compres agua embotellada o alguna gaseosa para calmar la sed cada país maneja un grupo de palabras de una forma muy particular y esto mismo ocurre en México como el caso curioso de el tiempo por ejemplo ahora no es lo mismo que decir ahorita y cuando se habla de un rato no hay un estimado todo es muy inexplicable esto forma parte de la subjetividad mexicana además tienen cierta fama de ser impuntuales por lo que sí anda preparado o preparada para esperar un poco a mí no me hagáis esto a mí si quedáis conmigo yo se dice una hora y no me vengáis ahorita regreso o al rato estoy aquí no aquí que se me diga una hora o empiezo a reventar cabeza no hombre a ver a mí me lo han hecho un montón de veces pero vamos cuando de repente yo sobreentiendo que es al rato regreso porque normalmente me lo han dicho un montón de veces el al rato regreso es en plan no te veo hasta mañana seguro es así los tourist traps o trampas turísticas son establecimientos que han sido creados o diseñados con el objetivo de atraer turistas y su dinero y en México también los hay pero con un valor bien ganado por lo que lo recomendable es no comer o comprar en los centros históricos si te alejas unas cuadras de ellos seguro vas a encontrar precios más baratos queráis que no a ver yo cuando era pequeño cuando jugaba un videojuego llamado Metin 2 he conocido latinos o sea mexicanos argentinos bueno esto ya lo comenté pues ya me hablaron de este tema porque yo me sentía coño yo quería saber que como era México y tal y me hablaron de este tipo de problemitas los hay desde hace mucho tiempo así que ya de esto ya lo sabía aunque aquí en aquí tú vete a cualquier zona de juegos o cualquier cosa o una gasolinera no hace falta irte muy lejos y eso puede ser un tourist trap perfectamente esto puede que se te haga un poco difícil dependerá de qué lugar vengas y los rasgos que tengas pero lo cierto es que algunos pocos mexicanos se aprovechan de los turistas para sacarle la mayor cantidad de dinero por lo que cualquier cosa que te ofrezca ese tipo de personas querrán cobrar más de lo debido por lo que la sugerencia es que trates de no llamar tanto la atención y aprendas a detectar a estos aprovechadores que lamentablemente hay en todo el mundo en eso tienes razón los hay en todo el mundo en el momento en que parezcas turista se acabó aquí normalmente en España no ha habido ese problema normalmente cuando pareces un turista lo único que te podemos decir es maldito guiri pero ya está no hay más o sea no te vamos a intentar timar no vamos a intentar hacer nada más de eso lo de México me lo han dicho me han dicho no parezcas vale porque yo tengo una broma a ver aquí no hay que ser muy listo no aquí normalmente para insultar a los mexicanos a todo aquel que sea latino le llamamos panchito tiraflechas para mí no sé no es un insulto yo lo hago de broma tengo un amigo bueno se lo digo continuamente a muchos suscriptores míos y es una broma a mí me llaman calvo a mí me dicen un montón de cosas y yo nunca he tenido problemas con ellos la verdad o sea a mí me da igual como si me llaman español gilipollas me la suda entonces yo siempre decía la broma de que sí me mudaré a México y me llamaré panchito digo sí llámate tú panchito y eso es lo que me decían llámate tú panchito te lo voy a decir en español llámate tú panchito y verás la de hostias que te caen lo más seguro lo más seguro es que me caigan 20.000 dicen que nombres normales nombres normales como Juan o José son más normales allí en México está bien ¿no? si hablamos el tema el tema se me ha ido de madres ¿vale? o sea podemos continuar específicamente de la ciudad de México uno de sus puntos más cuestionables es el tráfico por lo que manejar acá al ritmo y estilo mexicano es todo una prueba que es mejor te ahorres lo más recomendable es utilizar el sistema metro con sus respectivas precauciones o bien contratar el servicio de taxis o ubers sí cuando visites un restaurante u hotel es imprescindible que dejes propina es casi obligatoria aunque según la ley federal de protección al consumidor el comensal no está en el deber de dejar propinas pero la cultura dice otra cosa entonces lo recomendable es que dejes algo al mesonero o mesonera por supuesto dependiendo de la calidad del servicio ah esto a ver esto cuando yo me fui a Alemania era igual depende de la calidad del servicio tú puedes dejar si te ha gustado mucho tú puedes dejar una propina y si te ha gustado muy poco pues mira a tomar por culo normalmente yo solía dejar propina allí en Alemania porque coño hacen unas comidas estupendas las cosas como son la gastronomía alemana mola en parte no todo pero mola y así que en México es lo mismo me imagino no sé cuánto se suele dejar de propina y vosotros lo hacéis seme sinceros nuevamente volvemos al tema del lenguaje en México hay ciertas palabras que es mejor evitarlas aunque en tu país no sean tan malas palabras por ejemplo la palabra pendejo en Venezuela puede ser una persona tonta o en Argentina alguien joven pero en México no se te ocurra decirle así a nadie de esto ya hablamos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no le puedo decir pendejo? ¿qué significa pendejo en México? ¿qué pasa? ¿has matado a alguien por decir pendejo? ¿qué ha pasado? ¿qué es eso? ¿por qué no? por favor dejámelo en los comentarios no sé lo que ha pasado en nuestro video de los mitos sobre México y su gente pero sí no te dejes llevar por los estereotipos que nos venden en los medios y producciones audiovisuales México es uno de los países más desarrollados de la región por lo que esa imagen que muchos tienen de un país lleno de burros de personas con bigote y sombrero no es más que una mera fantasía y aunque estés en un no la verdad la verdad es que sí o sea eso pero se lo han puesto en millones de películas o sea eso de que van con burro que van no sé qué esos son estereotipos asquerosos macho no sé a mí no me gusta a ver a mí lo que me da coraje por ejemplo nosotros aquí en España tenemos el estereotipo de que nos gustan los toros y están no si estás ya está es el estereotipo que nosotros tenemos no sé creo que tenemos más cosas pues entonces mejor no pongo quería poner en la miniatura a mí con un sombrero mexicano porque a ver seamos sinceros yo estoy fuera de México yo estoy fuera de México me mola el sombrero de México ¿vale? me mola ese sombrerito ¿qué queréis que os diga? me hace ilusión algún día tengo que tener uno de esos un gran país como México sigues estando en América Latina un territorio que lamentablemente está asediado por la delincuencia por lo que es recomendable pasar desapercibido sin cosas de valor y muy atento para no pasar un rato desagradable en uno de los lugares más hermosos del planeta la verdad la verdad es que todas las fotos que has puesto espero que sean de México de verdad porque entonces es súper precioso he oído muchas veces hablar de México México es un lugar muy bonito lleno de gente encantadora y tal obviamente no todo el mundo va a ser así es una mala suerte o sea como todo el mundo ahora mismo puedo ser yo lo más agradable del mundo pero te puedes encontrar a un subnormal que se ponga a insultarte eso es así eso está en todo en todo el mundo ay qué pena es una pena lo que está pasando ahora mismo en el canal me he calmado ya por fin he calmado ya los humos así que me da mucha pena lo que está pasando en el canal bueno algún día pasará tiene que pasar por cojones aquí bueno por lo que he podido ver México parece que no va a ser tan no sé no es no es tan complicado no ha explicado muy bien cómo va lo de los saludos no sé cómo va no sé cómo puede saludar a una persona y tal no sé imagino que normal le dan la mano un besito en la mejilla si es mujer y a tomar por culo yo qué sé no sé cómo va no sé cómo va eso si queréis comentarme algo más de lo que viene siendo México o cualquier cosa por favor comentádmelo algo cosas que no debería saber cosas que debería saber para no liarlas si en algún momento voy eso sí nota mental si voy para allá no voy a decir que me llamo a Cor y voy a dar otro nombre porque si no si parezco extranjero van a intentar timarme por todos lados probablemente vaya a dar golpizas por ahí no me gusta imitar los acentos porque a veces parezco que me estoy metiendo con ellos pero me molan me molan los acentos de allí pues nada chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado dadle a like favoritos comentad suscribiros si no estáis y si compartís este vídeo haréis felices a un pequeño cazador venga hasta luego